Bueno, a ver si me llueve o no llueve. Me pronuncio entonces. Voy a pronunciar lluvia. Voy a pronunciar la palabra tormenta severa. Voy a pronunciar baja la temperatura. Bueno, te voy a contar qué va a pasar hoy. La actual es de 21 grados cuatrodécimas. Les había anticipado ya que se venía la lluvia. Se vino la lluvia nomás. Lluvia que va a llegar en la capital federal va a permanecer hasta las primeras horas de la tarde. Después va a mejorar bastante. A la noche de hoy se esperan ráfagas de viento y también después va a mejorar. O sea, nos quedan algunas horitas de lluvia y esto pasa. Máxima de 25. Baja la temperatura para mañana. Sábado, mínima 12 grados, máxima de 20 y el cielo se va a presentar parcialmente nublado. Lluvias también pronosticadas para la mañana del domingo. Mínima 14, máxima de 22. Mejora por la tarde del domingo. Y recordemos que a la una y media del domingo, madrugada de domingo, empieza oficialmente el otoño. Para que lo sepan. Y el lunes ya, calendario 21 de marzo, empieza ahí el otoño para todos nosotros. Mínima 15, máxima de 23 y el cielo se presenta parcialmente nublado para el comienzo de la semana que viene.